Ya está, vaya piso macho, que pasaba tío Ahí están los sensores de movimiento La cámara térmica Que es un sitio muy bueno porque es para grabar cara a la habitación de arriba La habitación que está enfrente, podemos ver todos Ya vemos que es un habitáculo cuadrado con varias habitaciones a los lados Ahora vamos a empezar a comenzar la sesión psicofónica con nuestros compañeros de DiferenteAvisión.com Esperemos a todos los oyentes que les guste esta grabación ¿Te has puesto ya a grabar? Bueno, de momento es presentarnos aquí en cercanías de Fuentes de Ebro Una posada con más de 200 años de historia Y lo que vamos a hacer primero, de momento, va a ser mirar la temperatura que hay en estos momentos Estamos, va bajando a 22 ¿Cara el cuarto ese de enfrente? Quedamos ahí A 22 grados, 21, va bajando, va bajando, 22 Vale, dentro de unos 7 minutos miraremos si ha bajado la temperatura de esta habitación Seguimos con 22, 22 con 1, 22 con 2 A ver, la habitación esa de enfrente que se ve ahí De ahí dentro Igual es más fría, ¿no? Ahí sube Sube ahí Pero lo que vamos a ver es en donde estamos en estos momentos 22 con 0 Empezamos Bueno, ya puede poner el rojo Ese Sí, este es este, el REC El REC El REC ¿Oyes algo? Mira, sentaros Grupo diferente versión En cercanías de Fuentes de Ebro En esta posada tan antigua Vamos a empezar a hacer unas preguntas ¿Hay algún alma aquí? Repito ¿Hay alguna alma aquí? Posadero ¿Cómo te llamas? ¿Quién era el dueño de esta casa? ¿Cómo se llamaba? ¿Falleciste en esta casa? ¿Falleciste en esta casa? ¿Cómo se llamaba tu mujer? ¿Cómo se llamaba tu hijo? ¿Cómo se llamaba tu hija? ¿Cómo se llamaba tu hija? ¿Cómo se llamaba tu hija? Si estás aquí Dándonos una señal ¿Tenías mucho ganado? ¿Cómo se llamaba tu hija? ¿Conociste la guerra? ¿Conociste la guerra?